Que nos va a interpretar la canción Prelude M. No. Aquí los dejo para que les interprete esta canción. ¿Cómo están? No, no los veo tan bien, están medio apagados. Y eso que va ganando México. Qué bueno que me pusieron primero. Tan buenos los de Santa Brígida. Qué bueno que me pusieron primero porque voy a tocar un poco de música clásica, así para que no se duerman. Si se duermen con esta, los demás van a entretenerlos. Como dijo, es una canción del año 1500 y cacho. Entonces, no creo que la conozcan, eso es lo bueno. Dejen nomás alistar esto y la toco. ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias. 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 Y una vez más, muchísimas gracias por presentarnos esta canción tan bonita. Yo sé que nadie escucha música clásica a diario, ¿sabes? Vamos a ponerlo aquí. Una canción gratis. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. A ver, ahora tú sí, ¿cuál escoges? De ti, Marita. Primero las damas. A ver, señorita, por favor. No, pues nada, me gustó la canción. Aunque como dices, es del año de mi mamá, pues no. Pero no, tienes muy bonito dominio sobre la guitarra y me gustó. Me gustó mucho. Felicidades. Esa, si mal no recuerdo, el año pasado estuviste aquí también participando, ¿cierto? Y fíjate que yo me acuerdo a, no soy muy bueno para recordar cosas, pero yo recuerdo que el año pasado te equivocaste. Te falló algo y como que te trabaste, te trabó un dedillo por ahí. Y el día de hoy no, fíjate. Entonces avanzaste, avanzaste muchísimo. A comparación del año pasado, yo quiero reconocerte porque avanzaste bastante, ¿verdad? Y se te notó como más suelto, llegaste sin tanto nervio. El año pasado te notaba como un poquito más. Pero hoy te veo más desenvuelto mucho mejor. La guitarra ya, ya la estás haciendo garras y eso es muy bueno. Muchas felicidades. Y también de la misma manera, felicitarte, ya que mis compañeros dijeron todo y es algo muy, muy bonito que puedas dominar la guitarra de esa manera. Sigue adelante y especialmente para la gloria de Dios. Cántale al Señor. Muchas gracias, César.